Y así se da por comenzada la Navidad desde Groenlandia, feliz Navidad a todos, a todas, les mando un abrazo enorme, los quiero, los quiero mucho, gracias por estar un año más conmigo aquí en el canal, pásensela increíble con sus seres queridos, nos vemos como siempre ya lo saben en unos días con un video nuevo, adiós o como dijeran por aquí, Takosh.